Todos los viernes a las 19 horas de las Islas Canarias, estoy emitiendo en directo para charlar con los miembros del canal. Estoy dando mis opiniones a diversos temas que componen nuestros intereses e inquietudes, a través de los planteos que los miembros hacen en el chat y en base a mi experiencia entrevistando, charlando y tratando con personas que afirman haber vivido experiencias espirituales o paranormales. Para ser miembros y asistir a los directos de los viernes, deben hacerlo a través del botón Unirme, que figura en la pantalla principal del canal. Gracias y continuamos con la programación. Saludos a todos y bienvenidos al nuevo tiempo. En esta oportunidad estamos con Rosa Perillo. Rosa es una persona que afirma haber mantenido comunicación con seres del espacio. Gracias Rosa por estar en este programa. Gracias a ti Mariano y saludo a la audiencia. Muy bien. Bueno, lo que nos convoca en esta reunión de hoy es un audio que me envió Rosa recientemente, muy interesante, de Pedro Romaniuk. El famoso Pedro Romaniuk que tanto investigó y el fenómeno OVNI, las profecías, amigo de Benjamín Solari Parravicini. Y es un personaje muy destacado dentro del mundo de los OVNI y las profecías. Y Rosa me envió un audio de él que lo compartió Pablo Esquivel, que es el que grabó ese audio en una de las conferencias en la fundación de Pedro Romaniuk, no sé bien en qué año. Hay que decir que a día de hoy Pedro Romaniuk, o sea, falleció Pedro Romaniuk ya hace bastante tiempo. O sea que lo que vamos a escuchar en esta grabación es realmente un, se podría decir una profecía, un pronóstico que hizo él de lo que está sucediendo hoy con el tema de la isla de La Palma del volcán Cumbre Vieja. Y bueno, la idea es dar a conocer ese audio porque es sumamente interesante. Así que no sé, Rosa, si querés comentar algo antes de que lo escuchemos. Conocí a Pedro Romaniuk. Cuando vi el audio me acordé de ti y recordé también cuando lo conocí por allá por los años 70, 80, que él solía ir mucho a la estancia La Aurora. Se hizo muy amigo de la familia Tona, de Ángel Tona, Toto, como le decíamos cordialmente, y solía viajar mucho de Argentina ahí a la estancia La Aurora. Era una persona muy peculiar. Se le notaba su fuerza interior y su carácter, ¿no? Un hombre de un carácter muy firme. Y la verdad que tengo buenos recuerdos de él. Lo vi un par de veces ahí y me ha dado unos mensajitos que ni recuerdo. Y bueno, eso que te quería comentar de que era una persona con un carisma increíble. Sí, ese dato es muy curioso, ¿no? Que lo hayas conocido personalmente a Pedro. Con otras personas que he hablado que también lo han conocido me mencionan lo mismo que vos, de que tenía un carácter muy fuerte, pero que realmente era una persona increíble. Así que bueno, vamos a escuchar. Ah, sí. Aparte, era una persona que lo que decía, él lo decía convencido y no era una persona de mentir, de engañar a la gente. Él te decía las cosas como las sentía, como las veía y de eso no... Eso lo tengo muy grabado en mi mente. Una persona así, tipo militar, ¿no? Persona con sus ideas bien fijas y bien puestas, como quien dice. Pero bien, una persona seria en su trabajo. Un investigador serio. Claro. Sí, la verdad que siempre se habla muy bien de Pedro y seguramente haya sido una gran persona. Me hubiera gustado conocerlo, pero bueno, generacionalmente no coincidimos, pero seguramente hubiese sido extremadamente interesante poder conversar con él. Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Pues bueno, vamos a escuchar... De ahí, yo me voy a Suiza, a Bacel, porque pronto llegaba un avión argentino. Me pasé 14, 15 días, no recuerdo cuánto. Llega un avión Boeing 707 al cargo del comandante Wood, ex alumno mío, y me dice cuando salimos al otro día a las 4 de la mañana, Pedro, sentate vos a la izquierda. Me puso un copiloto que había cumplido el curso de computación alfa-omega, me dejó despegar, despegar, no hay mucha diferencia de un JET a un C46 a un C82, todos son iguales. Cuando estábamos próximos a entrar en circuito la primera etapa, Santa Cruz de Tenerife, me conecto con la torre, dicen, aléjese, tome 15000 pie y llame en final, en recta básica de 1.6. Claro, ya era la tarde, el sol estaba de atrás, sentado a la izquierda, traten de situarse bien claro. Cuando yo di la vuelta de inicial, de básica para final, vi la montaña, era una montaña monstruosa, pasaba mucho más de los 15.000 pies, brillar contra los rayos del sol, me estremecí, temblé, porque no era vegetales ni tierra ese volcán que tenía arriba, que se llama Cumbre Vieja, era granito o roca, no sé, pero brillaron los rayos del sol y ahí empezó la cosa. Ahí empecé a llorar, no me da vergüenza decirlo. Lloré como un chico, me corrían las lágrimas, porque había algo terrible, tan terrible, que Wood, que estaba detrás mío, me sacaron entre los dos, me sentaron en un asientito chiquito, pero también a la izquierda, atrás del comandante, un asiento improvisado que hay, pero yo seguí viendo toda la montaña. Y ellos aterrizaban, pero la montaña empezó a reventar, reventar y reventar, ya no echaba humo. El volcán, Cumbre Vieja, se había activado, pero más que activado, había reventado. Le juró las lágrimas, el sollozo, todo, todo, porque como ya muchas veces la voz me hacía volar, ¿saben lo que era? Volar sin avión, ver de arriba las cosas, sentirlas, escuchar como un estruendo con lo que hablaba la voz. Y una ola, dos, tres, ¿saben cuánto tenían las olas? Les doy mi palabra de honor, que les estoy hablando con el corazón y el alma en la mano. La ola tenía más de 200 metros, y era curvada para adelante, un tsunami hoy, decimos. ¿Saben qué hay del otro lado? Nueva York, Boston, Massachusetts, New England, para el otro lado Washington, Jacksonville, Miami. ¿Saben cuántos edificios hay? Nada más que en Manhattan. La parte de Boyd Towers y Wall Street, y la estatua de la libertad, más o menos, millones, 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 indefinible. En Boston, en todos esos sectores, hasta New England, millones. Para Washington, miles, cientos de miles de edificios, Jacksonville, Miami. La ola pegaba con un terrorífico estruendo que se llevaba autos, camiones, casas, edificios, puentes, como el de Brooklyn, que estábamos cansados de cruzarlo. Todo entraba adentro de Manhattan, cubría Manhattan, cubría New Jersey. Y sobre las olas del agua, millones, por no decir otra cifra, de cadáveres. Eran cadáveres donde yo viví siete años, Nueva York, Manhattan, donde yo trabajé, estudié, luché. Pero no toqué este tema, porque hay una ley que se llama HANAP, 146 barra 2, que da 10 mil dólares de multa y 10 años de cárcel. Ahora, ya no es esa visión que la voz me dijo que lo confiese públicamente. Hablarás ante 100, 20, 10 o mil personas y confiesa todo. Porque son los científicos de New Science of Londres los que sacaron la publicación esta. Está todo publicado con lujo de detalle, incluso científicos del Massachusetts y University también opinan lo mismo. ¿Qué va a ocurrir? Millones de personas pueden morir. ¿Entendieron eso? Qué fuerte. Me quedó el chakra del corazón. Mira, tengo una pregunta. A ver si alguien nos sabe contestar. Él tuvo una visión con la isla La Palma, ¿no? Cumbre Vieja. Pero, ¿de esa visión pasó a otra visión? ¿O tiene alguna relación lo que está sucediendo ahora en Cumbre Vieja? ¿Con ese pronóstico, con esa visión que él tuvo en aquellos años? ¿Es consecutivo lo de Manhattan? A ver, ¿son dos visiones diferentes o una visión lo llevó a otro al unísono? Yo creo que es un pronóstico que hizo, que se puede cumplir o no, pero que tiene que ver con la hipótesis esa del desquebrajamiento de la isla de La Palma que produciría un tsunami, o sea, el hecho de que el trozo ese de La Palma se cayera al mar y haría ese impacto a modo de onda expansiva en el mar y generaría ese oleaje que derivaría en tsunami, que llegaría hasta las costas de América y también Europa, aparentemente. Terrible, ojalá que no suceda eso. Terrible. No, está claro que no queremos nadie que suceda eso porque sería catastrófico. Como dice él en La Visión, el agua entraría a ciudades como Nueva York y otras, ¿no? Centroamérica sería muy afectado también, el norte de Sudamérica, aparentemente Europa también. Acá en las Islas Canarias me imagino que seguramente algo también, aunque el trozo ese de La Palma caería hacia el oeste seguramente la onda expansiva también afectaría al resto de las islas que estamos al este de La Palma pero realmente increíble, ¿no? Yo también quería comentar que hace un tiempo cuando estuve en la casa de Rosa, que le hice la entrevista, ella me mostró una piedra y esa piedra realmente me llamó la atención y enseguida lo relacioné con la Isla de La Palma. Y bueno, Rosa, no sé si querés enseñar la piedra. Igualmente yo voy a poner la fotografía en pantalla. Acá tengo la piedra. Esta piedra tiene su historia, ¿no? Porque los que escucharon la grabación que me hizo, la entrevista que me hizo Mariano, ¿en el 2019 puede ser? Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser. Nosotros en el 2019, que te comenté que inclusive tú le hiciste una entrevista a Fernando Gudes, a Carlitos Meseguer, estábamos en busca de cuarzo. Esto es un cuarzo blanco, medio bellecito, ¿no? Encontramos una parte que asomaba de la piedra en la tierra y Luis trataba de desenterrarla, ¿no? Y no podíamos porque se ve que era una piedra grande. Entonces le empezó a golpear con un palo hasta que saltó una lasca, que es esta. Esta lasca saltó de una piedra grande. Y cuando saltó dije, esto es un regalo para mí. Me lo llevo. Esto es Tacuavé que me lo regala. Porque lo sentí aparte, por eso lo dije. Y cuando te la mostré, que tuvimos la entrevista, que te la compartí, porque te hablé en la historia también del trabajo que se hizo ahí en San José, tú me dijiste, pero es la isla La Palma. Es que es muy, muy, muy parecida la forma. Tiene la parte de arriba. Bueno, claro, no es exactamente, pero es la forma. Podría haber tenido la forma de la Gomera, o la forma de Lanzarote, o de Tenerife. O de cualquier cosa. De cualquier cosa, pero salió con esa forma. La coincidencia fue esa. Como que hay un hilo conductor, es lo que yo veo. Como que hay un hilo conductor que nos llevó a este momento, y a esta conversación, y a este mensaje para la audiencia. Porque lo que, cuando sucedió esto de La Palma, yo sentí que la piedra, que no es casualidad, es causalidad, ¿vale? Con esta forma, y el hecho de que tú lo resaltaras, es como si hubiese sido un pronóstico. Pero un pronóstico sin palabras. Sí, realmente es sorprendente, ¿no? Es que me ha hecho pensar, y me ha quitado el sueño en su momento, porque yo digo, es un mensaje. Es un mensaje, pero sin palabras. Un mensaje simbólico. Claro, y digamos que solamente, o sea, para que... Es muy curioso todo, porque por ahí la gente, quizá alguno, por ahí no le vea tanta, digamos, importancia. Yo no sé si tiene importancia o no. Lo único que sé es que a mí cuando hay coincidencias, hay como una alarma interna que me hace ruido, saltan las alarmas a nivel interno, y veo que hay coincidencias. Entonces, el hecho de que Rosa me haya enviado el audio de Pedro Romaniuk hablando de la palma, y además de que ella tenga esa piedra con la forma de la palma, que la consiguió de una forma tan, digamos, aleatoria, ¿no? De una forma tan casual como es el impacto sobre una piedra grande que salga a ese pedazo, y que ella lo traiga acá a Canarias. En ese momento no se había dado cuenta de la forma, de la similitud con la isla de la palma, y que al yo visitarla para hacerle la entrevista, me la enseñe y yo le diga eso. No sé, creo que hay una serie ahí de hechos que se juntan de alguna manera, y me parece todo muy casual, ¿no? Porque además solamente podía darse cuenta de que esa era la forma de la palma alguien que lo tuviera muy presente. Es que a mí vos me la mostraste y yo automáticamente vi la isla de la palma, porque, o sea, yo tengo las Islas Canarias, las tengo muy grabadas en mi cabeza como son las formas que tienen, ¿no? Y claro, yo al ver eso, o sea, fue lo primero que te dije porque para mí era igual. A mí me gustaría que en este momento estuviera Pedro Romagnu, o Pablo Esquivel, ¿no? O una persona que nos pueda decir por qué, para qué. ¿Qué es lo que tenemos que ver que nos estamos viendo en este momento? Porque está claro que es una profecía. Eso fue un mensaje, pero sin palabras. Un mensaje, ¿cómo le podríamos llamar? Un mensaje, a ver, surrealista. Yo, digamos, lo que veo yo es que, digamos, si lo que se muestra, el mensaje es la palma, quiere decir que la palma evidentemente tiene una importancia o un protagonismo dentro de los acontecimientos. Ah, por ahí va la cosa. Entonces, por lo que está pasando, es evidente que sí lo tiene, porque ahora mismo está siendo protagonista de todo lo que está sucediendo, pero no sé si tendrá más protagonismo del que está teniendo ahora, a pesar de que ya lo tiene, cumpliéndose esa visión que tuvo Pedro Romagnu, que todos esperamos que no. Creo que todos sabemos de que eso puede suceder como no, porque sabemos que no todas las profecías se cumplen, de hecho la mayoría no se cumplen. O sea que es probable que el desprendimiento de un pedazo de la palma y el tsunami no se produzcan, que eso es lo que queremos todos. Pero bueno, es muy curioso la verdad. Y también quería mostrarte, Rosa, porque me di cuenta hoy, bueno, en realidad se dio cuenta mi pareja, que hace un tiempo mi pareja y yo estuvimos en una tienda de piedras y estábamos ahí y yo sentí atracción por una piedra. Y al final me la llevé, la compré. Y la voy a poner en imagen para la gente la va a ver claramente y a vos te la voy a mostrar a través de la cámara. Pero fíjate qué curiosa que también es la forma. De la palma. Tiene la forma de la palma. Es increíble, ¿no? Hoy lo está... ¿Tú te das cuenta? Y estamos los dos involucrados en eso, porque... ¿Tú te das cuenta de la relación? Eso tiene que querer decir algo, ¿no? Ahora bien, yo creo, no sé si en base a lo que yo creo o en base a lo que yo deseo, de que no suceda ese pronóstico de la caída. Porque, a ver, yo dentro de mi sentir, siento que estamos siendo ayudados. Porque, a ver, si a mí me enviaron a sembrar cristales antes del 2012, de la famosa fecha 21 de diciembre, que me llevó siete años, sembrar cristales de luz en las siete islas canarias, tiene que tener un propósito. Y lo trabajo cotidianamente. Yo te lo comentaba ayer cuando hablamos. Cotidianamente, llueve o truene, cotidianamente sigo trabajando con esas islas. Ahora, tiene que tener alguna connotación todo eso. ¿Me entiendes? No me han explicado ni me han dicho cuál es el propósito, solamente que es un despertador de conciencia, ¿no? La energía de la luz violeta a través de los cristales. Yo hago mi parte y ellos hacen su parte. Y creo yo que la parte que ellos hacen es trabajar también, como saben que estamos sobre islas volcánicas. Tengo entendido que dentro del océano también las hay. Trabajarán sobre las capas tectónicas y todo eso. La piedra es un mensaje. Y como tú te dedicas a difundir todo el tema ovni, y todas estas cosas, ¿no? Que para nosotros no es extraño y para mucha gente. Y bueno, eres como un despertador de conciencia al dar la información. Yo soy una discípula más como tú, un granito de arena que ponemos nuestra parte para difundir en cierta manera a ese despertar de conciencia. Y a lo mejor esta piedra, la tuya que encontraste, la mía que me la dio Tacuavé, tiene que tener alguna connotación sobre eso. ¿Me entiendes? Tú comprendes lo que te quiero decir. Sí, seguramente la isla de La Palma tenga algún protagonismo en todo lo que estamos viviendo. De hecho, lo está teniendo. Con la erupción del volcán, todo el mundo está viendo la isla de La Palma. O sea que a nosotros puede que sea como un aviso, que se le esté avisando a uno de que la isla de La Palma va a ser protagonista porque va a suceder algo en la isla de La Palma. Y está sucediendo. Y sabemos que hay un pronóstico de que puede suceder algo aún mayor, que obviamente nadie quiere que suceda, pero el pronóstico está que lo escuchamos al principio, que creo que es una de las cosas más importantes de este programa, o sea, haber escuchado el audio de Pedro Romaniú, que fue muy interesante. Y creo que a la gente que le interesa estos temas le va a parecer muy interesante saber eso, ¿no? No sé qué fecha él habrá, Pablo Esquivel, habrá grabado la conferencia, pero puede ser por los años 90, 90 y pico. Me da la sensación. Podría ser. La verdad que desconozco cuál es la fecha de grabación, pero te puedo decir que Pedro Romaniú falleció el 21 de febrero de 2009. O sea que es anterior a esa fecha, seguro. O sea, es un pronóstico que viene hecho ya hace muchos años, no es algo de ahora. Y Pedro ya lo dijo. De hecho, también ya hay estudios hechos por universidades de cómo sería ese desprendimiento con ese tsunami. Yo estuve viendo toda una recreación computarizada, que no voy a poner acá. Me encantaría ponerla, pero no lo puedo poner porque no sé a quién pertenece ese trabajo, entonces no lo puedo publicar. Pero es muy interesante ver esa, digamos, reproducción computarizada del desprendimiento y del tsunami. Pero bueno, yo creo... Lo que tú viste. Sí. Perdona, Mariano. Esa recreación que tú viste. ¿Lo viste a partir de que llegó la lava al mar o directamente viste como que se resquebrajaba una parte de la isla por el volcán? ¿O cómo fue un poquito para tener más o menos una idea de que... Porque tengo entendido que se está retrasando la bajada de la lava. No va tan rápido como al principio. Esa es la última noticia que vi en la televisión. Ahora no lo sé. En las imágenes estas computarizadas, lo que yo recuerdo es que... Digamos que la isla de La Palma tiene como una... Digamos... Tiene una... Promontorio, ¿no? O sea, es como que sube. Adentro de la isla sube en altura. Y es como... Lo que te muestra esa imagen computarizada es que se desprende la mitad así de lo que es ese... ¿Vendría a ser una mitad, por ejemplo, de la parte de abajo? No. ¿O la capa de arriba? Vendría a ser... Si vos ves un triángulo, ¿no? Si vos ves un triángulo como si fuera una montaña, la mitad. La mitad... Ah, ok. La mitad se cae... al agua y provoca la onda expansiva en el mar. ¿Sabes? La mitad de esa montaña enorme se cae y genera la onda expansiva. Uf, sería fatídico. Fatídico, muy fatídico. Ojalá que no suceda eso. Así que... Aunque nosotros... A ver... Nosotros... Yo sigo trabajando con los cristales como si todo marchara sobre ruedas, ¿no? Como si todo fuera a salir bien y a salir perfecto. Pero sabemos... Sabemos... Las personas que estamos en estos temas que para que haya un cambio de conciencia, para que la gente... una porción de la gente, de la porción del mundo, de España, Europa, despierte conciencia, tiene que tener una sacudida muy grande. Yo... A ver... Yo preferiría que no fuera de esa manera. Porque sería muy... Sería horrible. Espanto. Espantoso. Espantoso. No quisiera ni imaginarme porque no... No. Ojalá que no suceda de esa manera. Que el despertar de conciencia sea de una manera más... Menos dolorosa. Pero bueno. Sabemos que estamos en grande cambio. Todo está mutando. El planeta... Se está sacudiendo... De muchas cosas. De todo el daño que le hemos hecho. A nivel pensamiento. Y actos. ¿No? Directamente. Y sabemos que tiene que haber un cambio. Y a veces los cambios vienen de la manera... Menos pensada. Porque nunca me hubiese imaginado que iba a suceder esto a esta isla. Y yo creo que nadie se lo imaginaba. Siempre esperábamos que el flash solar, que esto, que lo otro. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener nosotros tan cerquita todo esto, ¿no? Y bueno. Yo personalmente no... Nunca esperé nada. Ni el flash solar, ni nada. O sea, yo solamente... Vivo el día a día y nada más. Después el hecho de que explote un volcán, que erupcione un volcán en las Islas Canarias es bastante lógico porque son islas volcánicas. Sí, volcánicas. Y así como erupcionó el volcán Cumbre Vieja de La Palma, podría haber erupcionado también el Teide de Tenerife. Sí, que sería mucho más terrible, ¿no? Porque la población es muy grande aquí en Tenerife. No, y el Teide es un volcán muy grande, muy, muy grande. Pero bueno, le tocó al Cumbre Vieja, pero un hombre como Pedro Romaniuk, hace no sé cuántos años ya lo había visto eso, ¿viste? Yo tuve hace como dos años un sueño que me dejó muy marcada, ¿no? Veía un montón de barcos, ¿viste los barquitos de papel cuando hacíamos cuando niño? Bueno, esa forma de barco, pero como si fuera de este material titanio, porque era un gris oscuro, un material metálico gris oscuro, como si fuera titanio. Había muchos barcos de esos, pero enormes de grandes, enormes. Y sé que en esos barcos había personas, pero alcancé a ver un familiar con su hija abrazados y asustados y no hablaban. Y yo estaba como una mera espetadora. Y sabía que había pasado algo, creo que era en Tenerife, algo había pasado, y estábamos esperando en esos barcos a que arreglaran algo que había sucedido. Pero nunca supe, ni en ese momento, ni después cuando desperté supe qué era lo que había sucedido. Pero sí veía esos barcos enormes. No sé, lo cuento ahora por si sucede algo en un futuro, algo similar, a modo de recordatorio, o simplemente fue un sueño nomás. Sí, sí. Que vos no sabés si es un sueño premonitorio o es un sueño a secas, pero lo compartís con todos porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro y el futuro dirá si fue premonitorio o no. Sí, no lo sabemos. Y como dices tú, es mejor vivir el día a día y el ahora, el aquí y el ahora. Sin lugar a dudas. Con fe, esperanza y equilibrio sobre todas las cosas. No perder, entrar en esa vorágine de miedos y de locuras porque no nos conduce a nada bueno. En estos momentos, cuando se tiene que estar firmes, equilibrados, para pensar con claridad y actuar con claridad. Pues la verdad que sí. Yo creo que la idea de este programa era dar ese mensaje. Fue totalmente improvisado. Rosa me mandó el audio, yo la llamé, hablamos un poco, le dije que si grabamos el programa, me dijo que sí y acá estamos. Creo que está bien que lo hagamos porque además nosotros, nosotros, tanto Rosa como yo, vivimos acá en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, que lo de La Palma nos toca muy cerca. Y bueno, nosotros estamos bien, acá en Tenerife todo sigue normal, pero es bueno hacer conocer este audio, esta predicción de Pedro, tanto la piedra de Rosa, y ya aproveché y también mostré mi piedra que fue algo que curiosamente, porque tampoco, podría haber pasado de largo también, pero curiosamente mi novia dijo, esta piedra que compraste aquella vez también se parece a La Palma, y yo me acerco así y digo, es verdad, también se parece. Y yo la agarré, fue como un magnetismo, o sea, estábamos yendo la cola, y yo la vi así, y me llamó muchísimo la atención, y la agarré con mi mano, y dije, esta piedra me atrae muchísimo, y es de magnetita, es un material. Magnetita, sí, sí, yo tengo así de esas piedras, chiquitita, amo las piedras, las gemas y todo, las amo. Así que bueno, hemos presentado todas estas casualidades, la predicción de Pedro, que es muy importante, y bueno, por mi parte, no sé vos Rosa, si querés agregar algo más. No, nada más, conservar la calma, ese sería mi mensaje final, de esta entrevista, conservar la calma, la paz interior, como dices tú, vivir el día a día, y bueno, aquí tenemos nuestros brazos, que he llegado el momento, que ojalá que no suceda nada, nada peor, ese es mi deseo, y el tuyo, y de mucha gente, pero que, si tenemos que echar una mano, la echaremos. Así es, yo lo mismo, por mi parte, que siempre, a todas las personas, le digo que se tomen, las predicciones, como la de Pedro, de un posible tsunami, porque hay mucha gente, que vive en Estados Unidos, en Centroamérica, no se asusten, por un posible tsunami, por el desprendimiento, de la palma, o sea, estén tranquilos, que normalmente, las profecías, no se suelen cumplir, pero bueno, siempre hay que estar atentos, y estar preparados, mínimamente, pero no tener miedo, también quiero agradecer, a todas las personas, que fueron muchas, que a lo largo de estos días, se han puesto, en contacto conmigo, me han escrito mensajes, y demás, preguntándome cómo estaba, si estaba bien, respondí, por distintos medios, de que sí, de que, de que está todo bien, de que acá en Tenerife, todo sigue normal, así que igual, muchísimas gracias, por su preocupación, así que, Rosa, te agradezco muchísimo, que estés, hayas estado una vez más, en el canal, y, y bueno, este, no sé, si, si querés agregar algo más, dejar, este, alguna forma de contacto, o lo que sea. Bueno, gracias a ti, y, y ahí está mi correo electrónico, para el que quiera escribir, y si alguien tiene, o recibe, alguna, algún mensaje, con respeto a esto, que nos sucedió, que tenga que ver, y que nos dé, otro tipo de explicación, bienvenido es. Así es. Muchas gracias a ti, y a todos. Muchísimas gracias, el correo electrónico de Rosa, estará en la descripción, del video, por si alguien quiere, ponerse en contacto con ella. Y, bueno, me despido, a todos los espectadores, muchísimas gracias también, y hasta el próximo programa.